Vamos a cantar la cobra del pan de la melitona que la hace sin levadura porque la tiene en Pamplona la tía melitona ya no amasa el pan tiene falta la agua, la harina y la sal y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿qué te estamos esperando? hemos matado la pava y aquí la estamos pelando la tía melitona ya no amasa el pan le falta la agua, la harina y la sal y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona y la levadura la tiene en Pamplona y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona esto de pelar la pava tiene mucho que entender unos la pelan sentados y otros la pelan de pie la tía melitona ya no amasa el pan le falta el agua, la harina y la sal y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona Úlsula, ¿qué estás haciendo? tanto tiempo en la cocina estoy pelando las patas de esta maldita gallina la tía melitona ya no amasa el pan que le falta el agua, la harina y la sal y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona y la levadura la tiene en Pamplona por eso no amasa la tía melitona con las plumas de la sala y las plumas de la cola vamos a hacer un...